Aquí están las últimas declaraciones que dio el ministro de transporte por el paro que hubo con los taxistas. Quiero dar simplemente mi opinión. De hecho, invitaría a que fueran a la página del ministerio y escucharan atentamente lo que está diciendo este señor. Son unos 16 minutos en conclusión de esa reunión que tuvieron con los taxistas. Pero voy a dar mi resumen, mi resumen. Simplemente el ministro va a donde la marea lo lleva. No tiene un objetivo claro en lo que tiene que ver con el tránsito y transporte. Así es simple y es mi humilde opinión. Cuando los taxis salen a luchar por sus derechos, el ministro prácticamente les abre todas las puertas precisamente para mantener esa diplomacia tan exagerada que lo ha caracterizado. Y el punto más importante es la informalidad de los carros particulares. Así que, ¿qué dice el ministro aquí? Que no, que es que el trabajo debe ser del servicio público, o sea, los de placa blanca. Entonces, los carros particulares no pueden, no deben, porque según la ley, no pueden prestar este servicio. Pero, esto lo dice acá, porque está con los taxistas. Pero cuando los del servicio particular que prestan, servicio de plataforma, y llegan a hacer lo mismo, esto es lo que va a pasar. Sale con otro comunicado y, como digo, va donde la marea lo lleva y va a decir, aquí, todas las personas tienen derecho al trabajo, ya sea servicio público o servicio particular. Entonces, también ellos tienen esa oportunidad. Les invito, compañeros, a que de verdad presten atención lo que está diciendo el ministro acá. En pocas palabras, van a endurecer las medidas del transporte informal. O sea, que se está contradiciendo el mismo ministro con las últimas declaraciones que dio, gracias a los problemas que se tuvieron, cuando les iban a colocar a los pasajeros una multa por más de 10 millones de pesos. Como, pues, esto obviamente hizo que muchos que dependían de este servicio para poder subsistir y sus familias, ahí sí cambiaron la cuestión, ahí sí voltearon la arepa. No entiendo yo, esto es tan desgastante, no merece, de hecho, hacer un video de los profesionales que hace el señor Bitter para explicar estas vainas que yo sabía que iba a salir con esta vaina. Hoy les va a dar contentillo a los taxistas y si mañana se revelan los de servicio particular porque les están apretando, están siendo más duros con ellos, pues seguramente va a ser exactamente lo mismo con los de servicio particular y volvemos a lo mismo. Entonces, los de servicio de taxi van a decir, pero usted nos prometió y no sé qué, no nos está cumpliendo. Pero se devuelve cuando siente la presión de los taxistas y llegan los de servicio particular y dicen, oiga, pero es que nosotros también tenemos el derecho al trabajo. Y vuelve, o sea, lo que vuelvo a decir, va a donde el viento lo lleva. Este señor, no sé, porque ya van a decir que es que aquí estoy metiendo política, pero qué desgaste, qué desgaste con este bendito tema. Este señor realmente no sé a qué juega con un cargo tan importante como el de ministro de transporte.